Hace apenas unos días conocíamos la historia del reconocimiento de los restos de Ana Diego. Recordada aquella noche de los lápices, hoy vamos a hablar con alguien que realmente fue muy importante en el reconocimiento de los restos, pero también que la conoció. Estamos con Emilce Moller. Buenos días. ¿Cómo estás, Emilce? Bien, muy bien. Y es muy difícil, me parece, volver a aquella época, pero es inevitable y por eso queríamos charlar contigo. Sí, siempre las identificaciones crean múltiples sensaciones, ¿no es cierto? Indudablemente hay un quiebre en las historias de los familiares directos, en donde estuvieron años queriendo saber el destino final de sus seres queridos. Y bueno, con una identificación ese destino llega y comienza entonces el tránsito del duelo. Cerrar, ¿no? De cerrar un poco, si es que uno puede decir que... Sí, claro. Y ella estaba en una celda, la traen unos días después, en una celda contigua. Y bueno, y ahí fue esas comunicaciones que tratamos de hacer en momentos difíciles y esos fueron los datos que aporté al equipo de Antropología Forense en el 85. Pocos datos, pero son esos rompecabezas que se van armando. El dato que fuera estudiante de Astronomía. De Astronomía, yo dije que estuve con una chica jovencita, Ana, estudiante de Astronomía, y por esas cuestiones, así casi en una charla coloquial comenté algunas texturas de ropas de gente que tenían y ahí el equipo me decía, es importantísimo porque quizás se degradan algunas cuestiones y otras, por ejemplo, un pedazo de nylon capaz que queda. Entonces, no va a ser el elemento identificatorio final ni probatorio, pero es el que puede empezar a decir, por aquí estuvieron, o puede ser tal persona. Van haciéndose espacios de achicar las búsquedas de estos miles de personas que todavía seguimos buscando. Emilce, ¿de qué hablaban ustedes? En un momento, yo recordaba que era estudiante de Astronomía porque en un momento, como yo hacía ya unos días que estaba y uno con esas habilidades que va adquiriendo lamentablemente en esos lugares, yo escuchaba cuándo estaba la guardia y cuándo no, y podía levantarme un rato la venda que teníamos, entonces para descansar un poco los ojos, y le hablaba, trataba de hablar quienes estaban y a Ana le dije que se podía levantar la venda y entonces ella me decía la hora en que estábamos porque hacía un cálculo de los ángulos con el sol y de ahí me acordaba entonces que, porque estudiaba Astronomía y me explicaba cosas de... Como un reloj de sol. De matemática y demás, que en ese momento, ahora soy yo matemática, pero en ese momento tenía 17 años, la verdad que no le entendía mucho lo que me explicaba, pero bueno, era un momento de vínculo, de vida, de hablarnos y tratar de robar esos momentos de pequeñas alegrías de sentirnos seres humanos en un momento que todos intentaban que no lo fueran. Qué difícil, ¿no? Dos chicas de 17 años en una situación extrema, humilladas, alejadas de todo, sin ningún dato certero para que alguien las venga a recatar, la familia desconociéndolas, ¿cómo era ese encuentro de estas dos adolescentes cara a cara, frente a frente, en esa situación tan extrema? Ni siquiera fue cara a cara, era una celda de por medio, era una voz, era... Sí, así, así, y en un momento, yo sé que por alguna situación estuve cerca, no me acuerdo bien si en un pasillo y demás, de ahí que recordaba una cuestión de su camisa, este... Yo creo que son momentos muy difíciles, ¿no? O sea, son los momentos límites del ser humano, ¿no? O sea, cuando te tratan de sacar toda la personalidad, te tratan de sacar la condición de ser humano, ¿no? Eras una cosa, ¿no? O sea, ahí recuerdo que por días a veces no nos abrían la celda, entonces imagínate en qué condiciones. Era el sobrevivir el minuto a minuto. ¿Estaban solos en cada celda? No, o sea, por momentos sí y otras veces nos ponían varias. El contacto con Ana lo tuve justamente cuando en uno de los días yo estaba sola y ella estaba sola al lado. Y en el momento que tuviste certeza de que en realidad la chica con la cual hablabas, estudiante de astronomía, era ella. ¿Su familia se acercó? ¿Quisieron hablar porque fuiste la última que la vio? No, no, también estaba Nora Húngaro, que la conocí, es otra chica. Creo que hay otros testimonios. Yo con toda la gente, con todos los familiares y todo, cuando en el 85 di el testimonio de estos retazos, por decirlo que no suene mal, pero esos pedacitos de historias de vida que fui formando a todos, vi el equipo de Antropología Forense, dejé mis datos, dejé todas las cuestiones y las distintas familias fueron acercándose o no de acuerdo a los tiempos, hay que ser muy respetuoso. Pero lo que sí fui firme en que siempre eso lo presenté en la justicia, ¿no? O sea, todos los nombres, todo lo que yo sabía de todas las personas desde el año 86, que fue el primer juicio que testimonié contra CAMS, si bien estaba, por supuesto, la cuestión personal, para mí era muy importante decir los nombres de las personas que había visto a lo largo de, bueno, de mis dos años de detención en esos centros y en eso sí traté de preservar mucho la memoria porque me parece que los ex detenidos, todos jugamos, todos los organismos jugamos un rol importantísimo, pero los ex detenidos tenemos eso, el valor de contarlo de adentro, lo que pasó adentro, esos pedazos, esas historias, esos nombres, cómo estábamos. ¿Cómo fluctúa el estado anímico ahí adentro? No solo el tuyo, sino qué fue lo que vos viste escuchando y viendo del resto de los que estaban secuestrados. Yo creo que uno llega con sus modos de ser ahí adentro, ¿no? Y con por qué, a mí siempre me parece, yo siempre digo que tuve una suerte dentro de todo esto, es que yo entendía políticamente por qué estaba. Si bien tenía 17 años, yo era militante, política, y yo sabía que eso, en líneas generales, podía ocurrir. Y eso, entonces, estaba entendiendo el proceso. Creo que cuando había otros compañeros que no entendían bien el proceso, no podían comprender que eso estaba ocurriendo, no estaban tan preparados, creo que eso era más difícil. Yo entendía que para ellos yo no era una chica de 17 años que... Eras el enemigo. Era su problema. Era el enemigo, y como tal me trataba, ¿no? Con toda la crueldad, porque yo no puedo pensar que... Ahora lo miro y digo, bueno, un hombre grande, corpulento, pegándole a una chica, es como impensable eso. Pero yo no era para ellos una chica, yo era el enemigo, ¿no es cierto? Y bueno, que hoy en día, con los dichos de Videla y ese tipo de cosas que se vuelven a recrear, vemos esas cuestiones, ¿no es cierto? ¿Cómo ha seguido? ¿Cómo una chica vuelve a la vida a los 19, 20, cómo pudiste seguir? 20 años, yo digo que salí a los 20 viejos años, viejos jóvenes años, era muy difícil, ¿no? O sea, los ex detenidos además tuvimos que hacer eso, ¿no? Además, empezar una vida con esto. Y en mi caso, bueno, como siempre, apoyándome en los afectos, ¿no? La familia, los afectos, compañeros, me quedaron pocos, aparte casi todos mis amigos están desaparecidos. Pero bueno, y pensando como que esto fue un proceso social y entendiéndolo desde lo político y volviendo a abrazar las causas de la militancia que en realidad uno... Eran la auténtica motivación por lo que hacían las cosas, ¿no? Emilce, y cuando leíste en el diario que apareció, que aparecieron los restos de Ana, a vos, que la conociste, ¿qué te causó? Y estas sensaciones, ¿no? Estas sensaciones de, bueno, ahora transitar los duelos, ¿no es cierto? Ahora transitar los duelos. Yo creo que lo más importante es que estos sigan siendo motivos para todas las causas judiciales y la comprobación una vez más que son crímenes de lesa humanidad y que no es del pasado que hablamos. Esto es el presente. Esta restitución es el presente. Y este silencio que hoy hacen los militares en no decir dónde están los miles de cuerpos o los cientos de nietos, no es el pasado, es el presente. El silencio es día a día. Total. Y eso es el presente. Qué nivel de compromiso, ¿no? Una chica de 17 años, que era de mucha gente, ¿no? Muchos de tus compañeros, 17 años. Pero pensando hoy, los 17 años de los chicos, porque vos sabías dónde estabas parada, dónde estabas plantada, sabías que eras parte de un proceso político y social. Y yo creo, como conozco a algunas otras personas, muchos estaban decididos a dar la vida. Muchos se acostaban sabiendo que por ahí me vienen a buscar, por ahí es esta noche que me vienen a buscar. Sí, sí, yo lo sabía. Y estabas convencida que este era tu aporte a la construcción de este país. Yo siempre digo de tantos análisis políticos que se pudieron haber hecho y de todo, que lo mío fue auténtico. Absolutamente auténtico. Por eso a veces dicen, te arrepentiste. No sé, una de las cosas que hace convencidas auténticamente. Y yo con 17 años tampoco podía hacer grandes análisis políticos, no me correspondía. Así que, y de lo que yo, de por qué empecé a militar, por trabajo, por salud, por educación, lo sigo haciendo hoy en día. O sea, tan equivocada no estaba. Y por participar en la construcción. No eran otros. Claro. ¿Cómo me voy a arrepentir por ser un adolescente que abrazaba las causas del bienestar en una Argentina que parecía que iba a salir adelante en esos momentos, no? Así que me parece que los equivocados y los que tienen que estar arrepentidos son otros. Uno no. No lo están tanto. Gracias por seguir escuchando. Uno lo sigue escuchando y dan pena y terror todavía. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.